Robert Bolch El vampiro estelar Confieso que solamente soy un escritor, un simple escritor de relatos fantásticos. Desde mi más temprana infancia me he sentido subyugado por la secreta fascinación de lo desconocido y lo insólito. Los temores innominables, los sueños grotescos, las fantasías más extrañas que obsesionaban nuestra mente, han tenido siempre un poderoso e inexplicable atractivo para mí. En literatura he caminado con Poe por senderos ocultos. Me he arrastrado entre las sombras con Maken, he cruzado con Baudelaire las regiones de las hórridas estrellas o me he sumergido en las profundidades de la tierra, guiado por los relatos de la antigua ciencia. Mi escaso talento para el dibujo me obligó a intentar describir con torpes palabras los seres fantásticos que moran en mis sueños tenebrosos. Esta misma inclinación por los siniestros se manifestaba también en mis preferencias musicales. Mis composiciones favoritas eran la suite de los planetas y otras del mismo género. Mi vida interior se convirtió muy pronto en un perpetuo festín de horrores fantásticos refinadamente crueles. En cambio, mi vida exterior era insulsa. Con el transcurso del tiempo me fui haciendo cada vez más insociable hasta que acabé por llevar una vida tranquila y filosófica en un mundo de libros y sueños. El hombre debe trabajar para vivir. Incapaz por naturaleza de todo trabajo manual, me sentí desconcertado en mi adolescencia ante la necesidad de elegir una profesión. Mi tendencia a la depresión vino a complicar las cosas y durante algún tiempo estuve bordeando el desastre económico más completo. Entonces fue cuando me decidí a escribir. Adquirí una vieja máquina de escribir, un montón de papel barato y unas hojas de carbón. Nunca me preocupó la búsqueda de un tema. ¡Qué mejor venero que las ilimitadas regiones de mi viva imaginación! Escribiría sobre temas de horror y oscuridad, sobre el enigma de la muerte. Al menos, en mi inexperiencia y candidez, ese era mi propósito. Mis primeros intentos fueron un fracaso rotundo. Mis resultados quedaron lastimosamente lejos de los soñados proyectos. En el papel, mis fantasías más brillantes se convirtieron en un revoltijo insensato de pesados adjetivos y no encontré palabras de uso corriente con que expresar el terror portentoso de lo desconocido. Mis primeros manuscritos resultaron mediocres vulgares. Las pocas revistas especializadas de este género los rechazaron con significativa unanimidad. Tenía que vivir lentamente pero de manera segura comencé a ajustar mi estilo a mis ideas. Trabajé laboriosamente las palabras, las frases y las estructuras de las oraciones. Trabajé, trabajé duramente en ello. Pronto aprendí lo que era sudar. Y por fin, uno de mis relatos fue aceptado. Después un segundo, un tercero y un cuarto. Enseguida comencé a dominar los trucos más elementales del oficio y comencé a vislumbrar, finalmente, mi porvenir con cierta claridad. Retorné con el ánimo más ligero a mi vida de ensueños y a mis queridos libros. Mis relatos me proporcionaban medios un tanto escasos para subsistir y durante cierto tiempo no pedí más a la vida. Pero esto duró poco. La ambición siempre engañosa fue la causa de mi ruina. Quería escribir un relato real, no uno de esos cuentos efímeros y estereotipados que producía para la revista, sino una verdadera obra de arte. La creación de semejante obra, maestra, llegó a convertirse en mi ideal. Yo no era un buen escritor, pero ello no se debía enteramente a mis errores de estilo. Presentía que mi defecto fundamental radicaba en el asunto escogido. Los vampiros, hombres lobo, los profanadores de cadáveres, los monstruos mitológicos constituían un material de escaso mérito. Los temas e imágenes vulgares, el empleo rutinario de adjetivos y un punto de vista prosaicamente antropocéntrico eran los principales obstáculos para producir un cuento fantástico realmente bueno. Debía elegir un tema nuevo, una intriga verdaderamente extraordinaria. Si pudiera concebir algo realmente teratológico, algo monstruosamente increíble. Estaba ansioso por aprender las canciones que cantaban los demonios al precipitarse más allá de las regiones estelares. Oír las voces de los dioses antiguos susurrando sus secretos al vacío preñado de resonancias. Deseaba vivamente conocer los terrores de la tumba, el roce de las larvas en mi lengua, la dulce caricia de una podrida mortaja sobre mi cuerpo. Anhelaba hacer mías las vivencias que yacen latentes en el fondo de los ojos vacíos de las momias y ardía en deseos de aprender la sabiduría que sólo el gusano conoce. Entonces podría escribir la verdad y mis esperanzas se realizarían cabalmente. Busqué el modo de conseguirlo. Serenamente comencé a escribirme con pensadores y soñadores solitarios de todo el país. Mantuve correspondencia con un eremita de los montes occidentales, con un sabio de la región desolada del norte y con un místico de Nueva Inglaterra. Por medio de este tuve conocimiento de algunos libros antiguos que eran tesoro y reliquia de una ciencia extraña. Primero me citó con mucha reserva algunos pasajes del legendario Necromicón. Luego se refirió a cierto libro de Ivonne que tenía fama de superar a los demás por su carácter demencial y blasfemo. Él mismo había estudiado aquellos volúmenes que recogían el terror de los tiempos originales, pero me prohibió que ahondara demasiado en mis indagaciones. Me dijo que como hijo de la embrujada ciudad de Arkham, donde aún palpitan ni acechan sombras de otros tiempos, había oído cosas muy extrañas, por lo que decidió apartarse prudentemente de las ciencias negras y prohibidas. Finalmente, después de mucho insistirle, consintió de mala gana en proporcionarme los nombres de ciertas personas que a su juicio podían ayudarme en mis investigaciones. Mi corresponsal era un escritor de notable brillantez, gozaba de una sólida reputación en los círculos intelectuales más exquisitos, y yo sabía que estaba tremendamente interesado en conocer el resultado de mi iniciativa. Tan pronto como su preciosa lista estuvo en mis manos, comencé una masiva campaña postal con el fin de conseguir los libros deseados. Dirigí mis cartas a varias universidades, a bibliotecas privadas, a astrólogos afamados y a dirigentes de ciertos cultos secretos de nombres oscuros y sonoros. Pero aquella labor estaba destinada al fracaso. Sus respuestas fueron manifiestamente hostiles. Estaba claro que quienes poseían semejante ciencia se enfurecían ante la idea de que sus secretos fueran desvelados por un intruso. Posteriormente recibí varias cartas anónimas, llenas de amenazas, e incluso una llamada telefónica verdaderamente alarmante. Pero lo que más me molestó fue darme cuenta de que mis esfuerzos habían resultado fallidos. Negativas, evasivas, desaires, amenazas, aquello no me servía de nada. Debía buscar por otra parte, las librerías. Quizá descubriese lo que buscaba en algún estante olvidado y polvoriento. Entonces, comencé una cruzada imperminable. Aprendí a soportar mis numerosos desengaños con impasible tranquilidad. En ninguna de las librerías que visité habían oído hablar del espantoso Necromicon, del maligno libro de Eibon, ni del inquietante Cultus of the Goulds. La perseverancia. Acaba por triunfar. En una vieja tienda de la calle South Dermon, en unas estanterías arrinconadas, acabé por encontrar lo que estaba buscando. Allí, encajado entre dos ediciones centenarias de Shakespeare, descubrí un gran libro negro con tapas de hierro. En ellas, grabado a mano, se leía el título de Vermis Mysteries, Misterios del Gusano. El propietario no supo decirme de dónde procedía el libro aquel. Quizá lo había adquirido hace un par de años en algún lote de libros de segunda mano. Era evidente que desconocía su naturaleza, ya que me lo vendió por un dólar. Encantado por su inesperada venta, me envolvió el pesado mamotreto y me despidió con amable satisfacción. Yo me marché apresuradamente con mi precioso botín debajo del brazo. Lo que había encontrado. Ya tenía referencias del libro. Su autor era Ludwig Prin y había perecido en la hoguera inquisitorial en Bruselas cuando los juicios por brujería estaban en su apogeo. Había sido un personaje extraño, alquimista, nigromante y mago de gran reputación. Alardeaba de haber alcanzado una edad milagrosa cuando finalmente fue inmolado por el fiero poder secular. De él se decía que se proclamaba el único superviviente de la novena cruzada y exhibía como prueba ciertos documentos mohosos que parecían atestiguarlo. Lo cierto es que, en los viejos cronicones, el nombre de Ludwig Prin figuraba entre los caballeros servidores de Montserrat. Pero los incrédulos lo seguían considerando como un chiflado y un impostor, a lo sumo descendiente de aquel famoso caballero. Ludwig atribuía sus conocimientos de hechicería a los años en que había estado cautivo entre los brujos y encantadores de Siria, y hablaba a menudo de sus encuentros con los digins y los eferts de los antiguos mitos orientales. Se sabe que pasó algún tiempo en Egipto y, entre los santones libios, circulan ciertas leyendas que aluden a las hazañas del viejo adivino en Alejandría. En todo caso pasó sus postreros días en las llanuras de Flandes, su tierra natal, habitando, lugar muy adecuado, las ruinas de un sepulcro prerromano que se alzaba en un bosque cercano a Bruselas. Se decía que allí moraba en las sombras, rodeado de demonios familiares y terribles sortilegios. Aún se conservan manuscritos que dicen, en forma un tanto evasiva, que era asistido por compañeros invisibles y servidores enviados de las estrellas. Los campesinos evitaban pasar la noche por el bosque donde habitaba. No le gustaban ciertos ruidos que resonaban cuando había luna llena, y preferían ignorar qué clase de seres se posternaban ante los viejos altares paganos, que se alzaban medio desmoronados en lo más oscuro del bosque. Sea como fuere, después de ser apresado Prín por los esbirros de la Inquisición, nadie vio las criaturas que había tenido a su servicio. Antes de destruir el sepulcro donde había morado, los soldados lo registraron a fondo y no encontraron nada. Seres sobrenaturales, instrumentos extraños, pócimas, todo había desaparecido de la manera más misteriosa. Hicieron un minucioso reconocimiento del bosque prohibido, pero sin resultado. Sin embargo, antes de que terminara el proceso de Prín, saltó sangre fresca en los altares y también en el potro de tormento, pero ni con las más atroces torturas lograron romper su silencio. Por último, cansados de interrogar, arrojaron al viejo hechicero a una mazmorra. Y fue durante su prisión, mientras aguardaba la sentencia, cuando escribió ese texto morboso y horrible de Vermis Mysteris, conocido hoy por los misterios del gusano. Nadie se explica cómo pudo lograrlo sin que los guardianes lo sorprendieran, pero un año después de su muerte, el texto fue impreso en Colonia. Inmediatamente después de su aparición, el libro fue prohibido, pero ya se habían distribuido algunos ejemplares de los que se sacaron copias en secreto. Más adelante se hizo una nueva edición, censurada y expurgada, de suerte que únicamente se considera auténtico el texto original latino. A lo largo de los siglos, han sido muy pocos los que han tenido acceso a la sabiduría que encierra este libro. Los secretos del viejo mago solo son conocidos hoy por algunos iniciados quienes, por razones muy concretas, se oponen a todo intento de propagarlos. Esto era, en resumen, lo que sabía del libro que había venido a parar a mis manos. Aún como mero coleccionista, el libro representaba un hallazgo fenomenal, pero, desgraciadamente, no podía juzgar su contenido, porque estaba en latín. Como solo conozco unas cuantas palabras sueltas de esa lengua, al abrir sus páginas mohosas, me tropecé con un obstáculo insuperable. Era exasperante poseer aquel tesoro de saber oculto y no tener la clave para desentrañarlo. Por un momento, me sentí desesperado. No me seducía la idea de poner un texto de semejante naturaleza en manos de un latinista de la localidad. Más tarde tuve una inspiración. ¿Por qué no coger el libro y visitar a mi amigo para solicitar ayuda? Él era un erudito, leía en su idioma a los clásicos, y probablemente las espantosas revelaciones de Prín le impresionarían menos que a otros. Sin pensarlo más, le escribí apresuradamente y muy poco después, recibí su contestación. Estaba encantado de ayudarme. Por encima de todo, debía ir inmediatamente. No. 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 Gracias por ver el video.